No, joder, con lo que me ha costado a mí aprender lo que sé, yo esto que lo paguen, que lo paguen, no, 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 tú dale valor, luego, tú sabes por qué paga la gente, Edu, cuando alguien paga un mentor, lo que realmente la gente quiere, aunque no somos conscientes, es un orden y una estructura, un método. Si tú pagas a alguien para que te enseñe a mejorar en la composición musical, imagínate, y he puesto un territorio quizás un poco muy abierto, pero bueno, lo que quiere es que te dé un orden de las cosas, porque al final casi todo está en YouTube, o sea, tú buscas cómo hacer esto, cómo componer, cómo no sé qué, cómo montar un concierto, seguro que hay alguien que te lo cuenta, pero tú lo que quiere es que alguien con experiencia te dé un orden. Mira, el paso uno, esto, el paso dos, esto, yo cada vez me obsesiono más también con eso, porque eso es lo que marca la diferencia, o sea, nunca lo olvides, cuando vayas a trabajar la marca personal con un artista, dáselo todo ordenado, mira, lo primero que tienes que hacer y vamos a hacer es esto, después de esto, lo segundo es esto, o sea, es así, porque así la mente lo digiere, si no, ¿qué pasa? Lo que tú comentabas antes, que el propio artista te dice así con la cabeza, sí, Edu, yo te estoy entendiendo, pero esta a mí me incomoda, me aturde, yo me siento cómodo metido en el garaje componiendo canciones. ¿Por qué? Porque la mente le tenemos que dar como la papilla, todo como un bebé, la comida para que ni siquiera la mastique, ¿vale? Pero que cuando la pruebe, diga, wow, pues mira, está rico, yo creí que esto era, está rico, y ahí empiezan ya a meterse a creer en eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que eso, que el contenido es fundamental, y aparte que, o sea, a mí me gusta, o sea, que no me importa dar lo que sé, al revés, pues bueno, pues siempre es bueno compartir y a lo mejor otra persona te dice, oye, pues esto así, siempre, bueno, vas cogiendo, vas sacando cosas. Lo que en realidad a mí más me cuesta a la hora de, por ejemplo, de lanzar los contenidos es la organización en redes de decir, pues venga, a ver, voy a hacer este contenido, venga, pero este lunes voy a poner esto, este martes, o sea, el típico calendario social media o calendario redes, ordenarlo, eso es lo que más me cuesta decir, sí, sí, venga, lo quiero decir, pero hostia, ¿cómo lo hago? Y hablo aquí, el lunes hablo de esto, luego el martes pongo un poco así, sí que... Bueno, mira, ahí yo te recomiendo, o sea, no hay que tener imagen en nuestro territorio, no es del todo bueno tener... Yo, por ejemplo, me organizo una parte y otra parte la dejo a la improvisación, porque, por ejemplo, ayer viendo un congreso muy potente brasileño online que organizó Hotmart, aquí lo tengo, que tengo, ¿ves? Este es el pase bit, file, el on file. Me inspiré, escuchando a una persona de referencia en Brasil, mi mente empezaba a funcionar y, hostia, guau, esto, voy a grabar un contenido de esto, qué bueno esto para la música. Bum, lo apunto y grabo, pero lo grabo, claro, lo que tienes es que tener siempre a mano las herramientas necesarias para no tener que aparcar eso. Tienes que grabar, como si te coges en medio de la calle, coges el móvil y así lo grabas. Con una tecnología mínima no se necesita absolutamente nada, lo demás son excusas. Entonces, yo sí que tengo programado una serie, yo los domingos por la tarde programo mi agenda de la semana, domingo por la tarde. Digo, a ver, lunes, prioridad, esto, martes, por ejemplo, te digo como yo me organizo, los lunes y los viernes son días donde trato de tener mínimas reuniones, son días creativos. El lunes porque comienza la semana, el viernes porque termina la semana. Marte, miércoles y jueves voy más a full, reuniones. Entonces, cuando más contenido grabo es el lunes y viernes. Pero yo ya sé qué contenido de impacto voy a grabar. O sea, digo, tengo que grabar contenidos estudiados, por ejemplo, para subirlo a mi blog o para crear un podcast o para... Digo, a ver, voy a tocar algo que sea realmente de valor. Y luego dejo una parte más a la improvisación y luego dentro de esa improvisación verás que yo subo fotos y vídeos de atardeceres, de no sé qué, porque es mi vida, es mi día a día que comparto, porque me gusta compartir ese tipo de historia. Entonces, tú ahí lo que tienes que tener claro, primero, qué soporte vas a... no se puede estar en todos los lados, eso también el tiempo es limitado. Y después tratar de crear un contenido y aprovechar ese contenido. Imagínate que estás grabando un vídeo como el que estamos haciendo nosotros ahora, de una hora, pues, ¿cómo tú eso lo puedes aprovechar para las demás plataformas? ¿Cuántos vídeos pequeños podríamos sacar de este vídeo que va a durar 40 o 50 minutos? Entonces, yo ahí aprovecho todo lo que hago, lo aprovecho. Yo podría sacar el audio de aquí y convertirlo en un capítulo de podcast y yo tardo en hacer esos 5 minutos. Eso es lo que hay que... ¿Por qué? Porque tampoco nos podemos volver locos con el contenido. Y la gente lo que valora es la naturalidad, contenido donde se te vea también mucho trabajando y en acción. ¿Vale? Entonces, lo que más, ahora mismo, más... O sea, la única manera de crecer en redes sociales como Instagram y TikTok, por ejemplo, es siendo muy constante. Aportando mucho valor y subiendo mínimo un contenido al día. Mínimo un contenido al día, que puede ser un reel. Pero lo ideal es jugar un poco con todas las piezas. O sea, no solamente basarte en reel, sino que con todas las piezas. Ahora, ya sabes que en YouTube puedes subir vídeos cortos. Pues, ¿qué pasa? Cuando una herramienta lanza un nuevo apartado, digamos, una nueva opción, abren el algoritmo. Es un buen momento para hacer vídeos cortos en YouTube porque eso lo hacen para competir directamente con el Stories de Instagram y con TikTok. Pues, intenta también. Yo, por ejemplo, cuando subo un vídeo a TikTok, a mí me está costando crecer en TikTok, pero lo lograré seguro. Estoy ahora mismo en esa fase que yo llamo de validación. ¿Qué es la fase de validación? Es lo que todo el mundo tiene que hacer cuando todavía no termina de arrancar. Yo ya le tengo el pulso a Instagram, se lo tengo a YouTube, pero todavía no he encontrado mi camino, mi código en TikTok. Y tengo 400, casi 400 seguidores. Va creciendo poquito a poco, pero ya voy consiguiendo picos de un vídeo que le han visto 5.000 personas. Otro. Entonces, ¿qué estoy ahora mismo haciendo, investigando, probando cosas nuevas? Porque lo que me está diciendo TikTok es que con el lenguaje o de la manera con la que yo me estoy exponiendo, no hay gente que esté buscando eso o que yo tengo que hacerlo desde otro punto de vista. No cambiar el discurso, pero siempre desde mi esencia. Entonces, a lo mejor es una cuestión de etiquetas, que no estoy jugando con las etiquetas, a lo mejor es una cuestión de los primeros segundos, a lo mejor es una cuestión del tono, a lo mejor es que no le estoy poniendo música. O sea, y tengo que entender perfectamente cómo es el entresijo de esa red social. O sea, y tengo que entender perfectamente cómo es el entresijo de esa red social.